En un caluroso mes de junio de 1599, traídos por los vientos alicios y las corrientes marinas de Canarias, desembarcaron en la costa de las Palmas de Gran Canaria más de 70 buques de guerra con miles de soldados, capitaneados por el corsario holandés Van der Daas. Hoy en Wanchipedia te contaremos qué sucedió en la isla de Gran Canaria en esa época y cómo los canarios finalmente pudieron defender sus tierras, su isla, de los saqueadores holandeses. Así que preparen las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcast de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Como te hemos contado aquí en Wanchipedia, Canarias se convirtió en ese punto estratégico del Atlántico, donde los barcos pasaban para repostar y seguir su camino hacia las Américas. Y de ahí que fuera un lugar deseado por muchos, porque hacía de ese punto de unión entre América y Europa. Por eso, Felipe II ordenó fortificar aún más algunas de las islas para evitar los ataques navales de corsarios y piratas. O sea, para evitar las incursiones de corsos que traían la mar entre ambos continentes. Concretamente en las palmas de Gran Canaria ya existía el Castillo de la Luz, la primera edificación de carácter defensivo que se construyó en la ciudad en el año 1494, después de la conquista de Gran Canaria. Un lugar estratégico para defender la isla. Se dice que allí, donde ahora está el Castillo de la Luz, el fundador de la ciudad del Real de las Palmas, la actual ciudad de las palmas de Gran Canaria, Juan Rejón, ordenó construir una torre más sencilla para defender el territorio conquistado. Incluso, esta fortaleza estuvo situada sobre el arrecife, alejada de la tierra firme. Si ahora viajas a la ciudad de las palmas de Gran Canaria, verás que el Castillo de la Luz está en el interior, debido a cómo ha ido creciendo la ciudad. Volviendo al tema de este episodio, de entre todas las islas, Gran Canaria era la que mejor estaba situada para el enemigo. Las corrientes marinas facilitaban la llegada de barcos a la isla, barcos que querían viajar hacia América o retornar a Europa. Además, era una isla que contaba con suficientes recursos, no como sucedía en las islas más orientales como Lanzarote y Fuerteventura. Por ese motivo, Van der Daas decidió atacar primero a la isla de Gran Canaria. La llegada del corsario holandés a la costa Gran Canaria no pasó desapercibida para los isleños. Los esperaban armados hasta los dientes. Fue entonces cuando comenzaron a sonar las campanas de la iglesia de Aruca, el sonido atronador de los cañones y los duros enfrentamientos entre los isleños y la flota holandesa. Durante la contienda y varios intentos fallidos por parte de la tropa holandesa de dominar la costa Gran Canaria, finalmente Van der Daas se hizo con el control de las fortalezas defensivas de la isleta, el Castillo de la Luz, una de las defensas que tenía el puerto y la ciudad de las palmas de Gran Canaria en esos momentos. Por otro lado, desde la torre de Santa Ana, también conocida como Cuelo de Santa Ana, los isleños se seguían defendiendo de los holandeses. Curiosamente, esta última fortificación urbana estaba situada en la costa este y actuaba como complemento defensivo del recinto amurallado de la ciudad. Sí, sí, la ciudad estaba amurallada y hoy en día no queda ningún resto del torreón ni de la muralla de las palmas, Muro del Real. Solo se conserva un fragmento junto al Castillo de Mata. Alonso Alvarado, el gobernador de la isla de Gran Canaria, lo tenía muy claro. Los canarios y las canarias no iban a permitir que se conquistara de nuevo su isla. Y en ese afán de mostrar su superioridad a los navegantes holandeses, se dice que cuando vio que los holandeses controlaban la ciudad, lanzó las llaves del castillo sujetas a uno de los proyectiles del cañón. ¿Será cierta esta información? Tras varios intentos fallidos, finalmente los soldados holandeses tomaron el control de la ciudad de Las Palmas, lo que provocó la huida de los canarios hacia el interior de la isla, atrincherándose en el abrupto monte de Lentiscal, en la zona de El Batán, del actual municipio de Santa Brígida. En ese momento fue cuando dio comienzo la histórica batalla de El Batán y lo que parecía ser el fin del dominio español en la isla. Desde lo alto de la isla de Gran Canaria, los canarios permanecieron unidos y a la espera del ataque de los holandeses. Desde la isla de Tenerife llegaron refuerzos a la isla porque la cosa no pintaba nada bien. Ante la negativa de los isleños de caer en manos de Van der Daas, crearon una comisión para parlamentar con el holandés. De esa comisión formaba parte el poeta y dramaturgo canario Bartolomé Cairasco de Figueroa. Sí, Bartolomé vivió en primera persona este acontecimiento histórico y actuó como negociador para llegar a un acuerdo justo con el corsario holandés. Y de ahí, de la asistencia del poemario por nombre Prosigue la fama, en donde el poeta Gran Canario habla de este acontecimiento histórico. El texto comienza diciendo lo siguiente. Quiso probar sus fuerzas con Canaria, Holanda la soberbia y arrogante, para lo cual con una gruesa armada de 80 galeones que pusieran en cuidado a Sevilla y a Lisboa. El asalto se dio en medio del año de 1599. Salieron los canarios a la orilla a defender la patria osadamente. A 130 lanchas que venían, una selva de arboladas picas y de mosqueteros innumerables. Reverberando el sol en las heladas que daban luz a los vecinos montes, y sin haber trincheras ni reparo, llegaron los isleños valerosos a medir las espadas y las lanzas con los determinados holandeses que estaban en las lanchas. Y aunque aquesto, de gran temeridad, tuvo apariencia, fue de valor un imperio gallardo y de celo de cristiana valentía. Tiñó el mar con una y otra sangre, muriendo más flamencos que canarios. La lluvia de esmeriles y mosquetes al fin abrió camino en la ribera. Y así desembarcó la infantería pisando las arenas afortunadas. Como no llegaron a un acuerdo, las tropas holandesas aventuraron a subir a las montañas de Batán, donde estaban refugiados los isleños. Y allí los canarios se habían hecho más fuertes y provocaron la huida del corsario holandés. A lo que éste no se quedó con los brazos cruzados, no, no, y tras su huida mandó a arrasar con toda la ciudad de las palmas de Gran Canaria y con todos aquellos edificios emblemáticos que se cruzaron por su camino. Sacaron la catedral de Santa Ana, incendiaron el propio castillo de la luz, conventos, casas nobles de la ciudad, etc. Por si no lo sabías, la ciudad de las palmas de Gran Canaria sufrió más ataques similares al del terrible corsario holandés. La escuadra inglesa formada por Francis Drake y John Hopkins llegó a la isla en el año 1595 y dejó su imprenta en la historia de la isla de Gran Canaria. Cabe mencionar que los piratas no eran lo mismo que corsario, un término utilizado indistintamente para definirlo. A diferencia de los piratas, los corsarios eran marineros contratados por el propio gobierno de un estado para hacer lo mismo que los piratas, sí, sí, asaltar y robar aquellas embarcaciones de un país enemigo. El estado otorgaba lo que se conoce como patente de corso, algo así como carta blanca para hacer lo que quisieran con ese país, con el que un estado tenía algún tipo de enemistad. Varios ejemplos de corsario fueron François de Clenet, apodado pata de palo, e incluso el almirante inglés Horacio Nelson, que en algunos escritos lo han considerado como un pirata. Una vez clara la diferencia, te invito a escuchar otro de los podcast de Wanchipedia en donde hablamos de los dos personajes canarios más conocidos en esa época, capaces de sembrar el miedo tanto en el mar como en tierra firme, el pirata Ángel García, apodado cabeza de perro, y el corsario Amaro Rodríguez Felipe, apodado Amaro Pargo. Considerado durante muchos años como un pirata, hasta que se demostró de forma documentada que había pactado con el estado. ¿Quieres saber más sobre la historia de piratas en Gran Canaria como la del corsario Van der Daas? Déjalo en los comentarios. Todos los miércoles escucha los podcast de Wanchipedia. Todos los miércoles contenido sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos mis niños. Besitos mis niñas. Chao. Hoy les queríamos contar una de las leyendas populares más singulares de nuestro archipiélago, la misteriosa isla de San Borondón. ¿Realmente existe o es una leyenda? A pesar de su fama internacional, dicha isla es más leyenda que realidad y hoy aquí en Wanchipedia les vamos a explicar por qué se ha llegado a creer de su existencia durante siglos. En Canarias convivimos con uno de los fenómenos meteorológicos más espectaculares y dignos de cualquier portada de revista. Aquí tenemos el privilegio de disfrutar de la conocida panza de burro. ¿Sabrías decirme en qué consiste y por qué se forma? Hoy en Wanchipedia te explico qué es la panza de burro y por qué se forma en las Islas Canarias. Hola mis niños y mis niñas. Otra semana más les traemos un nuevo podcast aquí en Wanchipedia. El podcast de hoy lo vamos a dedicar a conocer un poco más a uno de los personajes más importantes de la historia de Canarias. Hablamos de Dorama. Para ello tenemos con nosotros a uno de sus mejores amigos y compañero de batalla. Esto es Wanchipedia. Preparen las roscas, cotufas o munchitos porque comenzamos.